saben ustedes lo que es el jacaranda jacaranda se conoce como flamboyan azul el flamboyan azul tiene el mismo estilo de hoja pero su flor es azul no exactamente azul más bien violeta cuando florece así su flor crece en forma de palos largos o de pino pero no como el flamboyan normal que florece en forma de sombrilla este es el flamboyan azul pero se le llama jacaranda